1.657 docentes renunciaron al Sindicato Estatal de Trabajadores del Estado de Puebla, Independiente y Democrático, para sumarse a las filas de la Sección 51 del CENTE. Este cambio se da tras una serie de diferencias que, a decir, este grupo de docentes surgieron con el actual líder del CETEPIT, José V. Romero Ronquillo. Con esta filiación, la Sección 51 del CENTE cuenta ya con aproximadamente unos 27 mil agremiados. A todos y cada uno de ellos que son bienvenidos a las filas de esta organización sindical, al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, particularmente a su Sección 51. No es nuestro papel el venir a profundizar heridas o a buscar los porqués del distanciamiento. Comentarte que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación es su sindicato de carácter nacional y unitario, que se caracteriza por su pluralidad. En este sindicato somos como las grandes familias. Todos somos hijos de la misma sangre, pero con pensamientos diferentes.